Crisito me va a castigar por mentirosa, pero bueno, si le gustaron los zapatos de Javiera, le cuento que son de la marca Dulce Gabbana y cuestan 345 mil pesos. Es dramático por el tercio pelo, que no es un color negro, es como negro que se cambia con el rojo y es muy agradable de ver que una mujer no se vista de negro. Después tiene los detalles de encaje, que son negros, puso para marcar la cintura un pequeño cinturón fino negro y el detalle muy bonito son las mangas, tres cuartos, que permite para la mujer, si en su casa tiene los brazos, que sabemos que se pierde un poco aquí, lo tapa y favorece a todo tipo de mujer. Escopen UV, maquillaje retro, peinado retro, sandalias y tengo que decir, desde que llegué en Chile se critica a Javiera Contador. No vivimos en la Antártica, caramba. A no ser que usted esté con una infección urinaria, saquese la media, por el amor de Jesús. Y esos zapatos maravillosos que no pueden... No son de mi agrado particularmente, pero sí quiero valorar que cuando...